Bienvenidos otro día a mi canal y en esta ocasión voy a desviarme de los gameplays para hablar sobre el tema del momento, PALWAR. En estos días se ha dicho de todo sobre este juego, que está ahora mismo en Steam y está creciendo como la espuma. Se ha dicho que es un plagio de Pokémon, que va a acabar con Pokémon, que es mejor que Pokémon y más cosas las cuales voy a tratar aquí. Pero antes recuerda suscribirte si no lo estás a este canal, si te van los videojuegos y dame like si este video te gusta. Empezamos. Primero, PALWAR es un plagio de Pokémon, yo por lo menos no lo veo así porque es un mix de mecánicas como las de Rust, Minecraft, Breath of the Wild y Fortnite entre otros. Pero si hay algo muy llamativo y que no se puede negar y es el hecho de que hay varios diseños de las criaturas que son muy muy parecidos a ciertos Pokémon como el Luxray del chino o el Lucario egipcio. Por poner algunos ejemplos de muchos y eso va mucho más allá de una simple inspiración. Cobalion, ¿eres tú? Relacionado con el tema de estos diseños se encuentra que The Pokémon Company va a investigar que hay en este caso con PALWAR. En este tema solo digo y espero que por el bien de PALWAR que no hayan cogido los modelos 3D directamente de los juegos de Pokémon y le hayan hecho las pequeñas modificaciones, entre comillas. Porque de lo contrario podrían estar en un problema legal muy muy gordo y es muy sencillo descubrir el rastro de un archivo y no, no tiene absolutamente nada que ver con supuestas demostraciones que hay por Twitter. Si no a cosas que ya entran de lleno en auditorías informáticas, informática forense y análisis informático, ya que esto es lo único válido ante un juez. Así que en los diseños de las criaturas de PALWAR, si digo que PALWAR pudo haber hecho lo que Vido Brinquedo hizo con Gladiformes por poner un ejemplo de tantos. No se puede comparar a Pokémon y PALWAR, ya que son de géneros distintos y son cosas distintas, no compares los olmos con las peras. Uno es rastro con criaturas y el otro es una aventura de combates por turnos. De hecho hay una mecánica de PALWAR que me parece interesante y es la del sistema de esclavismo. Sobre lo del mod de Pokémon que Nintendo está eliminando, incluidos los videos y fotos, pues eso sí es contenido directo de ellos y no hay mucho que hablar ahí. Para mí, como se dice en Colombia, dieron mucha papaya, ya que todo el mundo sabe de sobra cómo se comporta la buena de Nintendo en estos casos. Ahora, si nos ponemos a investigar a la empresa desarrolladora de PALWAR llamada Pocket Pair, es básicamente el video brinquedo de los videojuegos. Te invito a que la investigues por tu cuenta. Finalmente están los que aprovechan esta situación para tirar hate por tirar hate a Pokémon y también a PALWAR. Por un lado, los que tiran hate a Pokémon con esta imagen que estáis viendo en pantalla, pues la verdad no se puede tomar en serio ese argumento, entre comillas. Sí, hay gente que usa esa imagen como argumento. Si bien es cierto que Pokémon ha cometido un error muy muy gordo en los detalles técnicos de sus últimos juegos dando muy mala imagen y de jadez, por ello tampoco es para anunciar la creación de la panacea con PALWAR o cualquier juego que se diga va a desbancar a Pokémon, incluido la propia muerte de Pokémon. Sobre Pokémon y sus errores, ya haré un video hablando de eso, porque eso es harina de otro costal. Y los que dicen que PALWAR es un plagio de Pokémon, pues ya he hablado de eso antes en este mismo video. Sinceramente, para mí, PALWAR es como Mobile Legends Bang Bang. Sí, así se llama. En serio, les recomiendo que investiguen a la empresa desarrolladora y sus proyectos para que sepan por qué lo digo. Esta noticia sigue en desarrollo, así que probablemente haga una segunda parte. Te invito a que pongas en la caja de comentarios tu opinión y vamos a ver si hacemos un debate allí abajo. De hecho, me estoy pensando jugar PALWAR en el canal, así lo dejo caer como quien no quiera la cosa. Pues ya hemos acabado. Si te ha gustado este video, por favor, dale un like, que eso me ayuda mucho. Suscríbete si no te lo estás, ya que vale mucho la pena. Y comparte con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.